¿Deseas eliminar el historial en iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar entonces a cómo eliminar el historial de Safari en iPhone. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos a la ruedita de configuración. Una vez aquí, vamos a ir a la parte inferior en donde dice Safari. Perfecto, entonces aquí nos van a aparecer varias opciones, pero en esta ocasión nos vamos a dirigir a la parte inferior hasta encontrar la opción que diga Borrar Historial y Datos. Y listo, aquí nos dice Borrar eliminará el historial, las cookies y otros datos de navegación. Se borrará el historial de los dispositivos que hayan iniciado en tu cuenta de iCloud. Entonces vamos a poner en Borrar Historial y Datos. Una vez más, vamos a presionar en Cerrar Pestañas y listo, eso sería todo. De esta manera, pues también nosotros vamos a poder también conservar un poco más de memoria en nuestro iPhone. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima. No olvides regalarnos un enorme me gusta y verificar los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, ya que más de uno de ellos te va a ser de mucha ayuda. Sin nada más que decir, hasta la próxima.